Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que estén con nosotros este viernes diecinueve de febrero por después de una semana en donde el amor anduvo por la calle, anduvo de viaje, anduvo por todos lados, anduvo por los centros comerciales, y de hecho en ese inter yo estuve en el centro comercial Centro Santa Fe, y ahí me pude, pues me rescaté una revista de esta que ahora el centro comercial tiene, que ya lleva tres años, acaba de cumplir el número, es Only Centro Santa Fe, y pues ya ven que es uno buscando los regalos para quedar bien, digo, aunque fuera en un after, después del día, entonces este, pues me encontré con un artículo que me llamó mucho la atención, y nada menos se trata de un destino que yo no había pensado, y sobre todo se me hace como, aquí en México podría ser como atemporal, o más bien como, dicen como vamos a hablar de frío, si en un momento dado ya casi queremos que esté el sol, pero la experiencia de estar en la nieve, yo creo que es única, y para los que estamos en los países latinoamericanos, encontrarnos con un destino que pueda ofrecer todo el lujo, y toda la maravilla, pues se agradece, y lo encontré en este artículo que aquí lo comparten, y pues yo dije, bueno, pues yo creo que sería muy, muy, muy grato tener la experiencia, pero sobre todo poder platicar con la que ha impulsado durante dos años a un club icónico dentro de todo el mundo del hotelero, a quien fue la punta de lanza, y que de ahí se derivaron muchas, muchas otras copias, pero nunca, nunca han logrado ser las originales, y menos ahora en México, porque precisamente la licenciada Sandra Hernández, que es directora general de Club Med, México, ha vuelto a poner la marca en un nivel de exclusividad. ¿Cómo estás? Hola Roberto, muy bien, muchas gracias, y qué lindas palabras nos estás dando. No, es que es la verdad, o sea, yo de repente, yo me acuerdo que en algún momento oíamos, no, es que el Club Med, y la maravilla, y quien sea, y de repente desapareció, como que, no sé qué le pasó, y ahora veo en artículos, ahora veo en, en pautas publicitarias, pero sobre todo, he conocido gente que ha ido, que se ha ido a Punta Cana, que hablan de ahora de, de Cancún, que tiene una remodelación, y me dicen que el, que el de, ¿cómo se llama? Ciguatanejo también está maravilloso, pero ahora este de los Alpes, bueno, luego me dicen que tienen un barco. Así es, bueno, pues con. A ver, cuéntame cómo, cómo, a ver, pero ¿qué pasa? Porque tú ya tienes una experiencia hotelera, tú tienes este, una larga trayectoria, pero ahora llegas y tienes este desafío de, de, pues de poner tu sello en Club Med, ¿no? Así es, bueno, un gran desafío, pero un hermoso desafío, ¿el por qué? Porque como bien lo comentabas, los pioneros del concepto todo incluido. Exacto. No, llevamos. Más de cincuenta años, ¿no? Son sesenta y seis años. Fíjate, bueno, es que yo, véanme, o sea, treinta, ¿no? Exactamente. Treinta pasaditos de veinte. Y como bien dices, ¿por qué estamos hoy aquí en el mercado? Pues para decirlo, si bien fuimos los primeros, pero también estamos mejor que nunca. Con muchos productos que ofrecer, con un reposicionamiento de la marca, y no solo con los hoteles de playa, sino tenemos diferentes hoteles también de nieve. Y como dices, posiblemente con el frío, pero el frío únicamente es exterior, porque el cálido ambiente que te da Club Med te hace olvidarte de todas las inclemencias del tiempo. Oigan, yo leí el artículo, la verdad les recomiendo que se vuele en una revista ahora que va en el centro comercial. Y quise no se la pidan a este, a Grupo Mundo Ejecutivo, que ahí la tienen, y además a felicidades a Arlet Muñoz, que precisamente ya próximamente ya sale al aire en Easy con su programa Mujeres de Éxito, que le mando un saludo. Realmente qué bueno, es la productora y conductora principal, y va a tener ahí muchas personalidades. Bueno, y aparte de felicitarla, este, pues vuélense porque el artículo que escribieron, pues se antoja, se antoja estar ahí, se antoja. Yo creo que no hay nada como narrar una experiencia que sí has vivido. Yo creo que eso es lo que, lo importante, y más cuando tienes las facilidades, ¿no? Cuando tienes un lugar único, con un lugar maravilloso. Y pues bueno, pero para eso déjenme decirles, yo estoy aquí hablando, estoy emocionado porque realmente me gustó mucho el artículo, pero esta sección, bonita sección de La Buena Vida, está nada menos que Liz Vega con nosotros. Amiga, te tengo así como, como, como en la. Me tienes emocionada escuchándolos, escuchando a Sandra Hernández. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en las carreras? En en los pits, ¿no? Ah, en el arrancadero. En la arrancadera, sí, en los pits. Como caballo, cual, cual coche, como yegua, o tranca de sangre, de pura sangre. Oye, feliz. Es que me emociona, me emociona este, es la experiencia y ver que existen posibilidades de ir a muchos lugares. Así es, mi querido Roberto. Según tu gusto de clima. Y de ambiente y de necesidades, porque muchos de los hoteles y cadenas hoteleras en el mundo te ofrecen diferentes conceptos, pero es un concepto. En Club Med, así como hablaban ahorita, me da muchísimo gusto que Sandra haya aceptado la invitación, que esté aquí contigo, que nos platique más acerca de todo lo que se está haciendo, pero es muy importante saber que iniciaron con los resorts de nieve, porque es una marca francesa, originariamente, y obviamente después se ampliaron. Para México, para nosotros los mexicanos, había muchos Club Med, hubo varias villas en nuestro territorio. Club Med fue una punta de lanza en detonar a nivel turístico a nuestro país. Y sigue siendo una punta de lanza porque... Parte de aguas, ¿no? Porque realmente era... Totalmente. O sea, como que llego y está todo incluido. Y está... Así es. Pero, sí. Y la gente dice, pero ¿cómo? Y además, gastronomía fantástica, pero lo han ido puliendo, mejorando, haciendo cada vez cosas más integrales para segmentos específicos. Yo, a mí me encanta decirlo, ¿cuántas veces las parejas jóvenes que tienen que ir con sus bebés? Dicen, no, salir a la playa con un bebé. Claro. O sea, ni de broma. Pero en este caso específico de Club Med, te dan los diferentes paquetes que te incluyen el Baby Welcome Kit, que tienes hasta fórmula, pañales, tu carriola, te facilitan la vida, te cuidan al bebé, de tal manera... Que gozas a la pareja, ¿no? Gozas a tu pareja. O sea, puedes tener todo. Son fórmulas perfectas que han ido precisamente adecuando y cada día mejorando. Imagínate, a lo largo de 65 años. Y nosotros tenemos en México dos joyas. Yo lo comentaba con Sandra y me encanta decirlo, que la gente no se olvide que son los pioneros, que son los creadores, que hay ofertas increíbles. Yo soy de las personas que en vacaciones trato de no ir. O sea, sé que todo está lleno. Yo soy de las personas que trato de ir en las que son temporadas intermedias, porque además encuentro muy buenas ofertas. Pero la verdad soy feliz de que esté Sandra y que ella te siga platicando porque yo estoy encantada oyendo todo lo que ya he disfrutado y que les invito a todos ustedes a que sigan disfrutando. Oye, pero esta experiencia, bueno, esto que me menciona Liz, alguien me comentó, alguien que fue a Punta Cana, que precisamente le llamó mucho la atención que había esa calidad de atención, en el caso de hablando de parejas que llevaban a sus niños, que andaban con los niños para arriba y para abajo, que decían, a mí me sorprendió porque, bueno, el, ¿cómo les dejaban de sonreír y traían al niño para arriba y para abajo? Y bueno, aquel se le subía, se le trepaba, la parrilla para, o sea, realmente nunca notó que era un servicio. Así es. O sea, sintió que era como un familiar que estaba cuidando al niño. Porque efectivamente, Roberto, nuestros GIOs no son solo un empleado que están para servirte en los diferentes departamentos o en las diferentes áreas, sino que son los compañeros de viaje, desde los bebés de cuatro meses, hasta los adultos mayores. Y hablando de los niños, nosotros tenemos los clubes de niños que tienen una perfecta programación para las actividades, de acuerdo a los intereses. Ah, miren, ese parece que es Punta Cana, ¿no? Sí. Sí, justamente. Así es. Sí, perdón, Sandra. Bueno, así, con esa agua, claro que te dan ganas hasta de flotar. Así es, de irte, disfrutar, y realmente, como decimos nosotros y como invitamos a la gente, de dejarte ir, de realmente decirle un sí a esas aguas. preciosas. Esta precisamente es el área nueva que se abrió en Punta Cana, que es Cenoasis. Ok. Que está dirigida única y exclusivamente para los adultos. Sí. Y es para que tengan un perfecto balance entre lo mental y lo físico. Oye, ha entrado la decoración, este, contemporánea, ¿no? Ah, ¿viste esa alfombra? Sí. Yo me voy a permitir meter mi cuchara, porque tuve la oportunidad, y yo lo agradezco mucho, Sandra, de verdad, a Club Med, a ti, de platicar con con el diseñador de interiores. Sí. La flor típica de la zona de Punta Cana se llama hibiscus. Hibiscus. Y todo, cada una de estas suites, que son verdaderas joyas, es todo en blanco. Ok. Serenidad. Y esta alfombra es una hibiscus, es esa flor. Y tienes, por ejemplo, tú pones, tienes wifi, en el cuarto pones wifi, y tienes un sistema de sonido increíble. Una tina maravillosa, una regadera, el rain shower. En mi vida he visto yo un rain shower de este tamaño. Era un plato que parecía un platillo volador, como para que estén dos. Ok. La verdad. Yo estaba como chicharo en jarro, pero no importa. La verdad. Pero bellísimo. Sí. Y creo que estos son de los, menciono ese detalle porque lo vimos ahorita, pero son de los detalles que además tienen los diseñadores, arquitectos que trabajan con una pasión, en en Punta Cana, pero no solo en Punta Cana, en Club Med, en cada uno de los destinos. Realmente tomar la esencia del lugar, de la gente, el respeto por sus creencias, su cultura, su gastronomía, y lo integran de una manera fantástica para que el cliente, el huésped, tenga lo mejor de cada lugar con lo mejor de la marca. Y sobre todo el confort, ¿no? Porque yo creo que ya, ya, ya el viajero tiene la experiencia, yo creo que ya toda la gente está muy leída. Así es. Por todos lados. Y tener la experiencia, Sandra, de, bueno, más bien, se te va antojando, pero vas siendo más exigente. Aunque no lo hayas pisado, o sea, si ya tienes como que ya sabes qué quieres, ¿no? Definitivamente, y es lo que hace Club Med, ¿no? Te ofrece lo mejor en cuanto a instalaciones, te ofrece lo mejor en cuanto a servicio, pero más allá. Te ofrece lo mejor en cuanto a una camaradería. No estás en un lugar en donde, repito, hay empleados y hay huéspedes. Estás en un lugar donde es una familia que se reúne a vivir los mejores momentos, a vivir una experiencia única e inigualable. Y dependiendo del destino, como bien nos compartía Liz, vas a vivir la esencia. Sin salir del resort, vas a vivir la esencia del lugar. Vas a probar la comida típica del lugar y te vas a divertir como nunca en el lugar. Oigan, para que se antoje, ¿verdad? Aquí tenemos, ah, miren, bueno, esa es la zona. Ah, sí, sí. Creactive. Ah, en Creatic, sí, donde yo este iré a practicar este. Trapecio. Pues un poco de ejercicio porque me hace falta. Pero se antoja, me han dicho que está muy bueno, muy bueno, que he visto amigas osadas que luego han subido ahí a Face sus fotos brincando y sobre todo videos maravillosos en donde las toman de las piernas para abajo. Entonces, oye, por cierto, tenemos video para que se antoje, ¿no? Para que, para que veamos este, nuestros amigos puedan ver que esta experiencia, pues ahora sí que de la vista se antoja. Así es. Entonces, podemos, veamos un, un video de lo que estamos hablando de esta experiencia que significa. Y en general de lo que es la marca. Y lo que es la marca. Y lo que es la marca. Y la esencia de Club Med. Entonces. Y seguimos. Y esto me estoy ahogando con tal de quererme hablar y e ir. Es la emoción. Estoy muy emocionada. Y yo creo que ahorita es un momento muy importante porque de repente la gente piensa, no, pues que el dólar y todo esto. Ok. Sí afecta. O sea, Andreita sí afecta. Pero este, pero es importante cuando te dan un plus en la calidad. Y entonces significa que vas a encontrar en un lugar aquello por lo que realmente sí vas a pagar. Que eso es muy importante. Es un valor. Yo creo que en estos momentos que la gente puede decir, a lo mejor no me voy de viaje. Es un muy buen momento para, siempre es momento para poder sacarle jugo. Así es. Y para darnos ese regalito. Pero una inversión. Porque es una inversión, pero qué bueno que lo puedas invertir, ¿no? En algo que valga la pena. Sí, pero aparte en una propuesta completa. Por ejemplo, aquellos resorts que son de mar, en donde los deportes acuáticos están incluidos. Claro. Porque si tú ves una propuesta en donde hay hoteles que tienes que sumar esto, más el water ski, más diferentes deportes, pues obviamente se eleva mucho. Con nosotros, sí, tienes que hacer una gran inversión, pero ya es una inversión completa. Por supuesto. Aquí entonces vamos al video y porque ya nos queremos ir a Club Med. Sí. Así que vayan a dirigir. Club Med. Sí. Así que vayan a dirigir. Oigan, ¿a poco no? Breve, pero se antoja, se antoja, se antoja a estar ahí. O sea, vale la pena. Entonces, vamos a seguir hablando de este lugar maravilloso, del ícono, que fue un parteaguas en el mundo turístico y sobre todo de quién ahora, aquí en México, ha hecho la diferencia de dos años para acá. Estamos con Sandra Hernán, la licenciada directora general de Club Med y con Liz Vega en su sección, que bueno, yo estoy muy más emocionado, oigan. Estamos aquí en La Buena Vida. Regresamos. ¡Gracias! Radio TV punto MX. La Radio TV. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. La Radio TV. Radio TV sub gaps. La Radio TV. Radio TV. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV Ya me vi. Oye, se antoja, se antoja este resort en la nieve en los Alpes franceses. ¿Qué parte es? A ver, platícanos un poquito, Sandra. Es bueno, ¿cuál es el acceso? Puedes llegar a través de Ginebra o de León y está a una hora por carretera justo en los Alpes franceses. Está rodeado de los tres Alpes y, bueno, qué maravilla, este tiene la estación más grande para esquiar. Tiene ski in, ski out. Es decir, tú te vas al tercer piso y ahí automáticamente sales y únicamente te plantas en tus esquís y vamos a vivir la experiencia. Ah, ok, wow. Nosotros hacemos todo para que realmente te vuelvas un experto del esquí y puedas vivir esta nueva aventura. Ahora, seguramente varias de nuestras amigas se van a caer muy a propósito después de que vean al GIO. Ah, bueno, pero además no solamente son franceses, sino hay de todo el mundo, ¿no? Claro. Esa es una de las esencias y ADN de la marca. Nuestros GIOs son multiculturales. Es decir, te vas a encontrar siempre, si vas de México y quieres que te hablen en tu idioma, aunque hables francés, aunque hables inglés, pero quieres sentirte cómoda hablando en tu idioma, vas a encontrar seguramente más de un GIO que lo hable. Y de esa forma te pueda ir guiando, repito, durante todo el viaje. No nada más es el GIO que esquía o el GIO que te sirve en el restaurante, sino va a ser tu compañero de viaje y al final de tu experiencia se va a volver tu verdadero amigo, Robert. Oye, y además esto de que no ves malas caras, yo creo que el área de servicio de un hotel y de un restaurante sí es pesado, porque me imagino, o sea, estás como a, vamos a decirlo, al servicio siempre de los huéspedes. Pero me he ido a algunos lugares que de repente sí ves la mala cara y sin embargo aquí no está sucediendo. O sea, yo hasta decía, a ver a qué hora se le cae la sonrisa, a ver, y no, o sea, todavía hasta se van de fiesta con uno. Al contrario, ellos están disfrutando porque no es un trabajo, es su forma de vivir, su estilo de vida. Y realmente cuando un GIO se recluta como GIO es porque quiere ser un viajero del mundo, es porque quiere experimentar las culturas de diferentes partes del mundo, quiere convivir con los huéspedes y no solo servir, no solo ser la otra cara de, sino quiere compartir y que le compartan información. Es por eso que siempre los ves con una gran sonrisa, con esa actitud de servir, con esa actitud de llevarse en tu, en su corazón cada una de las caritas o cada una de los grandes gestos que recibieron durante la estancia de los huéspedes. Oye, pues además es una experiencia multicultural muy interesante. Yo creo que ahí todo el mundo se da, se hace amigos, salen con amigos, sino que uno que otro después les anda tuiteando, si quedan muy bien, aunque vivan en otro país, como una amiga que dejó conquistado por ahí a alguien. En Punta Cana, en Punta Cana, y no vamos a decir el nombre, porque está aquí y está precisamente ayudándonos. No, 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 estamos hablando de una que no vino. Entonces, pero, ¿qué es lo que a ti has encontrado como áreas de oportunidad? Como tú, como directora de Club Med, ¿qué es ante, pues de repente hay muchas ya, otras opciones? ¿Qué llegas tú a mover, vamos a decir, en estos hilos de esta gran empresa, que hace que crezca a dos dígitos más el crecimiento, valga la redundancia, ¿verdad? De Club Med. ¿Qué es lo que llegamos a hacer? Simplemente el producto estaba ahí. Para que le anoten, ¿eh? La experiencia estaba ahí. Sí. Nuestro hotel, nuestro concepto es un concepto experimental. Como hemos visto a través del esquí o a través de las artes circenses, no es de que llegues a una habitación, a un restaurante y a áreas públicas, sino realmente se trata de que experimentes todas y cada una de las cosas. Es decir, actividades. En cada uno de los resorts tenemos más de 40 actividades que experimentar. ¿No? La noche. ¿Cuántos espectáculos tenemos? Y no es el espectáculo tradicional que posiblemente sea hecho por personas que se dedican a eso, sino nuevamente nuestro ADN, que son los Gios, son quienes se vuelven los artistas de la noche. Pero ellos, acompañado de los, por ejemplo, adolescentes que estuvieron durante los clubes de niños o de los niños, son quienes realmente entretienen la noche. Entonces, es decirle a nuestra gente qué es lo que realmente ofrece Club Med, cuál es la promesa de servicio y qué es de lo que no se pueden perder, qué es de una experiencia que van a llevar por siempre en su mente y principalmente, Robert, en su corazón. Sí, no hay nada como viajar, ¿no, Liz? Es que sí, siempre lo hemos dicho. Son las experiencias. Ahorita lo acabo de resumir de una manera muy buena, extraordinaria, Sandra. Y es lo que hemos platicado, Roberto, tú y yo. Es lo único que se lleva uno cuando se va, ¿eh? Al viaje más largo. Y esas experiencias, y tú deseas algo y deseamos algo de los Gios, pero los Gios no son fijos. Los Gios son itinerantes, además. Claro. Entonces, tú te encuentras con un Gio en Ixtapa, por ejemplo, que a mí en lo personal Ixtapa me fascina, es uno de mis resorts con sentido, será que es mi tierra, es Guerrero, pero le tengo mucho cariño, porque también hay empleados locales, no solamente Gios. Y entonces, estos colaboradores, porque realmente, y hasta tienen un nombre, ¿verdad, Sandra? Sí, son los GIs. GIs. Exactamente, que son la persona, los empleados que viven en la plaza y que van entrada por salida como un trabajo tradicional. Los Gios son los Gentle Organizers que viven en el resort durante un periodo de seis meses y de esa forma van sido trasladados, dependiendo de sus actitudes, dependiendo de la valoración que los huéspedes les dan, y de esa forma tienen la oportunidad de realmente convertirse en los viajeros del mundo. Oye, ¿y no ha pasado alguno que se haya quedado o que quiera quedarse? Porque pues le encantó el lugar. Ah, no, definitivamente, y tiene la posibilidad de ser promovidos e incluso nuestro gerente general se llama jefe de villa, porque nosotros somos como aldeas, como villas, como realmente un club. Entonces, ¿cuál es la escala que pueden subir un Gio que realmente se quiere quedar en un destino porque le gustó la cultura, porque quiere seguir experimentándolo? Pues puede seguir creciendo hasta convertirse el jefe de villa, exactamente. Ah, pues está padre. Y normalmente los jefes de villa se casan con mismos Gios, porque es una convivencia interna. Ah, es una fraternidad, exactamente. Y también porque se aplica esta de que, pues es lo que hay. Sí. No, y vaya que haya sentido. No, 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 sí, hay buen material. O sea, en ese nivel, o sea, si hay de dónde agarrar de diferentes lugares, o sea, si hay el intercambio cultural y mejorar la raza, sí se puede dar también en Club Med, así que sea por diversión. O sea, además, por placer, por el gusto de. Y además son muy cool. Sí. O sea, son muy relajados. Son personas que tienen mucha experiencia a nivel mundial. Sí. Y personal, y muy enriquecido su espíritu. Son alegres, porque lo que hacen les encanta, y muy. Respetuosos. Eso. Porque son cool, es alivinado del ambiente, pero siempre es muy respetuoso. Muy respetuoso. Vean esto, no, 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 o sea. Ay, mira. Y miren, aquí estamos hablando, ustedes vayan checando datos, niñas. Guapo es. Este es nuestro hotel de Cancún. Sí. Que es un resort que está. Oye, lo remodelaron, ¿no? Me comentaron. Sí, está remodelado. Más tiene un edificio especial que se incluyeron 60 habitaciones familiares. Ah. Los restaurantes incluyeron dos restaurantes de especialidades. Y este es el único hotel en Cancún que está rodeado por tres playas y una laguna. Y estamos en. Iper cerca del. Frente de la recife más grande del mundo. Sí, además cerquita del aeropuerto. A cinco minutos. A nada. Nada. Ahí tienes ahí. Sí, sí, de eso sí me quedó grabadísimo. Dije, qué maravilla. Bueno, por ejemplo, tú decías de los deportes acuáticos. Te incluyen los deportes acuáticos. Y en ningún lugar te incluyen esquí acuático. Aquí quieres subirte cuatro veces al esquí acuático, te subes cuatro veces y no te cuesta más. Así es. Por ejemplo. Y por ejemplo. Y por ejemplo, como lo veíamos de los artes circenses, aquí también tenemos nuestro trapecio. Y desde que te subes en la escalinata para subir al trapecio profesional hasta que te lanzas, tienes un guío que va a estar contigo de la mano para hacerte sentir cómodo. Estás súper seguro porque yo, por ejemplo, a mi hija la subí en Ixtapa, estaba más chica, le ponen su arnés, pero a cualquier persona, no nada más a los niños. Tienes una red, o sea, es un tema de diversión, adrenalina, pero mucha seguridad. Y eso es muy importante, ¿no? Que es uno de los valores de Club Med. Desde que entras a la villa hasta el final, pueden estar los chiquitines solos. Y no pasa nada. Y no pasa absolutamente nada, independientemente de que estén custodiados por los guíos. Así es. No los puedes dejar solos y que experimenten también dentro de sus áreas. Que vivan. Aquí el vivir la experiencia es invitarlos a que no solo los papás, no solo las parejas, no solo las familias, sino que de manera individual e independiente, cada uno pueda gozar de nuestros bellísimos resorts. Oigan, el que se quedó callado soy yo, porque estoy viendo precisamente todas las imágenes. Y pues sí, definitivamente hay que ir, hay que planear las vacaciones y ahorrar para poder tener unas vacaciones muy merecidas, pero sobre todo saber que Club Med tiene la calidad y el nivel. ¿Sabes una cosa que a mí me llama la atención? Creo que ahorita mucha gente está con temores que si el dólar, que si no dólar. A ver, si tú tienes ya un presupuesto establecido para viajar, ese presupuesto lo puedes aplicar perfectamente de acuerdo al presupuesto a Ixtapa, a Cancún, a Punta Cana. Hay hoy en día muchos jóvenes, muchas personas que les encanta hacer mucho deporte. Está San Piper, que es otro de los destinos, que es una clínica deportiva a nivel mundial a número uno. Está a una hora y media de Florida, de Miami, y es la academia de deportes más grande del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos clínicas de voleibol, clínica de tenis, clínica de natación, y es dada por los masters de diferentes deportes. Por ejemplo, el que está ahorita en tenis fue el entrenador profesional y entrenador personal de Andrea Agassi. Entonces, exactamente, son entrenadores pro que ayudan a los huéspedes que realmente se sientan unos deportistas de primer impacto. Oigan, bueno, yo prometo que voy a ir a ese, pero primero un año de ejercicio porque sí, hay que aplicarse. Ah, y lo haces, mi querido Robert. O hasta verlo. Sí, exactamente. Porque el hotel tiene paquetes que te guían no solo en los deportes. Ya me están animando, ¿para qué hora? Sí. Si no te animas aquí, por lo menos en Cruz Mesa. Sino también en la alimentación. Dependiendo del número de días que estés en el hotel, te dicen qué alimentación seguir, cuál es tu rutina de deportes que tienes que seguir, y el post, ¿no? Porque ahí podría estar padrísimo cuatro días y lo haces perfecto y qué efecto voy a ver. No, ¿cuál es el post, el tratamiento posterior para que realmente sigas conservándote bien? Oye, ahora entiendo cuál es la diferencia de lo que, de lo que es Club Med. Hay mucha diferencia. Experiencia. Nuevamente es una experiencia y para todo el mundo. Y dependiendo de lo que quieras. Oigan, estamos hablando precisamente de Club Med. No se vayan porque todavía, pues no hay de otros destinos. Y hay uno que dicen que está maravilloso, que vale la pena en alta mar. Regresamos. 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 Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Oye, entonces también la experiencia de Club Med se puede vivir en Altamar En Altamar A ver, ¿por qué? Nuestro gran velero de cinco mástiles Es el velero más grande del mundo que tenemos Que existe incluso en el mundo y se llama Club Med 2 ¿Cuál es la ventaja de esto? Que vas a vivir la experiencia Club Med en Altamar Y ¿sabes qué está padrísimo? Todas las cabinas son vista al mar No hay cabinas interiores y exteriores Sino todas con vista al mar Entonces, qué fantásticos paraísos Qué fantásticas vistas vas a estar viviendo Y con la gran esencia que nuestra marca te ofrece Oye, pero ¿dónde se toma? ¿Dónde hacen el recorrido? Tenemos dos rutas Una es por el Caribe Y otra es por el Mediterráneo Entonces, realmente los invito Y te invito El Mediterráneo Exactamente, ven a vivirlo Pues vamos todos Los invitamos No saben qué maravilla es ver amanecer en el mar Egeo Sí, no Es otra cosa Otra cosa Y con Gios a bordo Y ya te podrás imaginar también Y a gastronomía Yo creo que estamos gorditos, no importa Yo por eso vengo holgadito ¿Me preguntas o me preguntas? ¿Todos? ¿Sí? No, veme como vengo yo Le digo una amiga Es ropa al cahueta Porque me cubre Y todo lo que nos ayuda Yo por eso, aquí está el micro Tapa Pero, pero sabes que Este tema, por ejemplo De gastronomía En todos los resorts Pero yo creo que a bordo Debe ser algo espectacular ¿No, Sandra? Exactamente Bueno, algo que caracteriza a Club Med Es nuestra gastronomía Sí No nada más Club Med 2 Si bien, sí Es una de las cosas más grandes que tenemos Pero realmente Nosotros no ofrecemos alimentos Ofrecemos Repito la palabra Una experiencia gourmet Alrededor de los alimentos Siendo una compañía francesa Nos caracterizamos No solo por tener Palsa wafer Buenas platillos Pero qué calidad de ingredientes Utilizamos para que realmente Los platillos Se puedan llevar a cabo Y bueno Los chefs que tenemos en sitio La mayoría han sido galardonados Por Michelin Porque realmente son La creme de la creme De lo que Un chef te puede ofrecer Oye, pues suena muy bien ¿Y ese por cuántos días es? Dependiendo de las rutas Que selecciones Ah, perfecto Entonces podemos ¿Pero va parando como un crucero o no? Sí va parando Y podemos hacerte un traje a la medida Que es lo padrísimo Oigan, suena muy bien Qué consentido Yo te cargo la maleta Vamos, vamos Vamos a hacer un grupo Vamos a hacer un grupo Exactamente Sí Vamos a llevar muchas maletas Para que vaya mucha gente Para cargarle Así es Exactamente Oye, y en México También la opción Es bastante buena ¿No? ¿Cómo es este? Tú me has estado diciendo Liz Del Club Med De Estapa De Estapa Fíjense Y me encantaría Describir mi experiencia A ver La experiencia ha sido de muchos años Que construye en la villa Es muy importante para Club Med Y yo lo vi desde Por eso digo de Estapa Tienes un spa muy lindo Ahí está el trapecio Ahí lo hizo mi hija Que se la pasó súper bien Los pintan Hay unos shows Que son de ellos mismos Velos Son los mismos Gios Y ellos hacen el show Ahí está la isla de Estapa Y ahí lo que ayuda muchísimo No es nada más el paisaje Que es maravilloso Está reconocido por TripAdvisor Por quinto año consecutivo Como el mejor resort Destino para niños Destino familiar A nivel mundial O sea No estamos hablando de Ay pues en el lugar No Claro De a de veras Y lo que tiene muy padre Que el resto de Estapa Y lo debo de decir Porque todo el mundo debe de saberlo Hay corrientes En lo que es la parte principal De Estapa Si la gente no es Muy abusada Y avesada Para nadar No se metan Solo en la orillita ¿Qué pasa con Club Med? Ahí entran los ingenieros Y me lo contaron Desde hace años Cuando lo construyeron Imagínate tú No me voy a sacar la edad Pero Pero te lo prometo La isla es un rompeolas natural Entonces tienes olitas Que son como una alberca Tienes todos los deportes acuáticos Que es padrísimo El área de suites Que es mi favorita Que es una delicia Y Estapa Tiene ese sabor Muy mexicano Me gusta la arquitectura El diseño Si bien tiene sus partes Muy eclécticas Tiene su pequeño Bar discoteque No es tan grande Como otros resorts Pero es grande En cuanto a contenido Y riqueza cultural Y de amistad Y de ambiente El bar Tiene pinturas Porque son pinturas De María Félix De Pedro Infante De Pedro Armendariz De las joyas Del cine mexicano Entonces estás ahí Oyendo música moderna Tomando unos drinks Deliciosos Conociendo gente maravillosa Ya me platicaste mucho Ahora yo quiero ver Sí Yo quiero ver esta cuestión De aquí En Club Med y Estapa Entonces aquí tenemos Un video Para que también Se animen Y sobre todo Aquí en México Yo creo que es como La apertura Para que ustedes Se enamoren de Club Med Y vayan a todos los resorts Y más que está tan cerca Hasta en coche Hasta en coche Exactamente Ahí está ¿Cuántas horas haces? Cuatro horas Un poquito más Un poquito más Digo Cuatro horas y media Cinco sí Una carretera muy segura Pero es nueva La carretera Exactamente Además es nueva La carretera Entonces yo creo Que eso es muy bueno Porque también Muchas familias Por ejemplo De la zona de Morelia De la zona del Bajío Llegan muy bien De México También se puede ir muy bien Porque tomas esta carretera Que va por el oro Y que este Y vamos a ver ahorita el video Perdón Sí Es para grupos ¿No? También También Está bueno De la zona de Morelia 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 Del oigan pues no solamente es la punta de lanza para empezar a conocer el Club Med aquí en México sino también para quienes tienen la visión y tienen una empresa y quieren motivar a su personal o hacer estas convenciones que luego te llevan a lugares en Santa Fe que te tardas 4 horas para regresar y regresas todo enojado pues mejor hacerlo en Club Medixtapa así es, bueno en Club Medixtapa tenemos un fantástico centro de convenciones que puede alojar hasta 800 personas pero una de las grandes ventajas que ofrecemos para grupos y convenciones son nuestros team buildings muchas veces la integración de un equipo es de lo más desafiante para una empresa y adicionalmente es costoso porque yo como organizador pues tengo que ver qué tengo que hacer para que realmente se cumpla el objetivo de mi junta Club Med te lo ofrece únicamente con una sola pregunta te pide cuál es el objetivo de tu convención o de tu grupo y sobre eso nosotros hacemos el resto es decir, quieres mejorar la comunicación de tu equipo hacemos diferentes actividades dentro del resort que no tienen costo adicional sino están incluidas dentro de la propuesta todo incluido y te lo podemos asegurar en el 99% de las ocasiones salen con el objetivo cumplido ¡Ay, está genial eso! Entonces no solo en parejas no solo en familias sino también por aquellas compañías que quieren organizar un evento para sus empleados para sus asociados Club Medixtapa es la mejor opción, Robert Sí, después de un día de estar trabajando vas a una fiesta Claro, tienes ya todo listo Puedes organizarte, no sé alguna sesión de spa Un cóctel Un cóctel Ándale O sea, algo que sientas sobre todo en esta época que los equipos tienen que reforzarse mucho más para poder trabajar Este es un extraordinario momento creo yo a nivel país a nivel sociedad que necesitamos esa cohesión ese unir esfuerzos queremos ser más productivos yo creo que nuestras familias nuestros empleos nuestras empresas y las empresas como tal tenemos que dar todo esto pues yo creo que es un lugar ideal y todo incluido también y te olvidas de todo de estar con este proveedor y tengo que hacer esto si no es fuera de todo problema libre de todo problema Claro nos lo dejas a nosotros y desde que llegas al hotel tienes un organizador que se va a encargar de la A a la Z en coordinarte absolutamente todo Claro Tú nada más es estar al pendiente de tus invitados pero no estar viendo operativamente que es todo lo que tienes que hacer y lidiando hasta cierto punto con diferentes personas para hacer que tu objetivo se cumpla Oye pues ya estoy entendiendo cuál es la diferencia ahora de que estás acá en Club Med definitivamente Oigan regresamos porque después de todo esto que hemos visto Todavía Pues ya queremos ir pero pues resulta que Club Med no se olvida de también y ofrece unas promociones maravillosas Estamos aquí en La Buena Vida ¡Suscríbete al canal! Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Radio TV Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Oigan, pues el lujo y la buena vida de repente la mejor promoción es tener la oportunidad de apartar tu espacio Y para eso pues supongo que hay un evento especial Exactamente Y bueno, ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina A ver, cuéntame 24 de febrero Nuestras oficinas van a estar abiertas para todos nosotros De 8 de la mañana a 10 de la noche Y vamos a tener promociones muy especiales Los voy a dejar con esa duda de qué se tratan Pero van a encontrar tarifas súper atractivas Muchas facilidades para pagar Y grandes sorpresas que les va a dar Club Med Principalmente para Ixtapa y para Cancún Oye, pero esto no demerita en nada la calidad ni el nivel, ¿verdad? O sea, bien, todo muy correcto Nunca, Club Med tiene una misma línea Aquí en la buena vida nos gusta vivir bien Asolearnos bien Comer bien Y relajarnos bien Y la buena vida es pasarla en Club Med Ahí está, entonces, ¿cuándo? Es 24 de febrero de 8 de la mañana a 10 de la noche O sea, el próximo miércoles Para que vayan así, limpiando su tarjetita Muy monos Y entonces, este, por donde, en la línea Puede ser a través de nuestra página de internet Que ya la vieron, ahí está El triple W este Punto Club Med Punto Com Punto MX O el teléfono que está facilísimo Treinta noventa y ocho Veintisiete veintisiete Todos nosotros vamos a estar ahí Para estar recibiendo todas sus solicitudes Y preguntas, ¿por qué no? Y poder planear, o sea, las fechas Y poder decir Ah, pues fíjate que yo voy con mi abuelita Yo voy con la pareja Yo voy con mis hijos Yo quiero hacer, este, una boda, ¿no? Así es A lo mejor también No, y para aquellos que van con sus hijos Niños menores de cuatro años Completamente gratis Ahí está, o sea, ya Eso además Sí Y sí, van a comer los niños O sea, no, no, van a ir a encerrar Van a comer, van a disfrutar Van a convivir Van a ser los artistas de los shows No, es que luego te cuento un viaje que hice Que bueno No, no a Club Med No a Club Med Seguramente O sea, no, a otro que dijo Ay, no, 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 no Ahora se me pusieron a lechuguita y agua Pero bueno No, no, no se trata de eso Después platicaremos Algunos en los bajos fondos En otro programa que hablaremos Tenemos que tener un programa de esos Sí, sí Y que se preparen Porque vamos a llegar con la guadaña Oigan, pero no, no La historia de Club Med Es muy interesante Fantástica Y yo creo que Todo se debe a la buena dirección Que has tenido durante estos dos años Muchas gracias Excelente Pero pues yo Ya estamos hablando de que casi se nos va el año Entonces A ver Liz ¿Qué nos recomiendas para este verano? O sea, para el próximo Digo, porque ya estamos a nada Fíjate que Ya sigue Madres Y después ya sigue Semana Santa Madres Yo te agradezco Y de verdad muchísimo que La experiencia que desde hace algunos años En este tema del turismo La podamos compartir y aplicar para nuestros amigos Que nos ven, nos escuchan Es muy importante planear, Roberto Yo te voy a decir Ahorita no es nada más las vacaciones Yo te voy a hablar de verano Si ustedes, por ejemplo Lo que acabas de decir Sandra A mí se me hace fabuloso Porque mucha gente espera que sea vacaciones Y normalmente los precios y las tarifas Incrementan como Navidad y Año Nuevo Claro Pero si ahorita el 24 compran Tú te puedes ir un fin de semana fácilmente a Ixtapa Vean cuáles son los puentes Exacto Pero ya y cómprenlos Y ahorita abril es un mes Que además de ser el mes del niño Oigan, no le regalen juguetes y esto Y lo otro al niño que luego los tienen tirados Denle experiencia y calidad Y tiempo a sus hijos Cuántas mamás me incluyo No les damos mucho tiempo Entonces el tiempo que tenemos que darles Que sea de calidad A mí me encanta llevármelos de viaje Claro Ya me llevé a mi hija a Ixtapa Ya me llevé a mi hijo a Cancún Cada uno en su tiempo Y luego me los voy a llevar a los dos a Punta Cana Porque ahí tienen todo Para estar conmigo Y al mismo tiempo ser libres Y estar padrísimo ¿Qué recomiendo para verano? Yo les recomiendo que ya Desde ahorita Y sí lo veo por el tema de presupuestos Y hay que estar muy conscientes De que en México tenemos Pues una situación De que todos lo quieren cotizar en dólares Pero nos rige de una o mil maneras el dólar Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pagar en pesos Pagar con facilidades Buscar una oportunidad como esta Y no es hacerle nada más el anuncio a Club Med Pero en Club Med yo sí he visto Y lo encuentro Que voy a tener pagado absolutamente todo Inclusive, si quiero pagar el avión Lo puedo hacer con Club Med Entonces, eso a mí me va a ayudar muchísimo A planear completo mi presupuesto Desde ya Usar las promociones Y hay que hacerlo ya No lo dejemos al último Nos están agarrando, Roberto Sandra, tú no me dejarás mentir Tú eres el especialista en hotelería Nos están agarrando Por nuestras malas costumbres Como mexicanos que somos Que todo lo dejamos al último Pues entonces nos sale más caro Si lo hacen ya Creo que es una muy buena manera De pasarle increíble Y puede Hay un destino Por ejemplo, quien me dice Ay, pero en verano ya no hay nieve Que yo estoy enamorada de los destinos de nieve Que me encanta la playa Pero aquí la tengo cerca Hay un destino, Sandra Que tienes nieve Y tienes Está con nieve y verano también Así es, Liz Es Balmorel También en los Alpes franceses Que está nieve Y también está abierto en verano Y cuando abres la ventana de tu habitación Vas a ver un paisaje Fantástico Como tipo caricatura ¿Verdad, Heidi? Ay, sí Así hacen las montañas Pues de hecho de ahí De ahí salió la Exactamente Exactamente Entonces puedes vivir realmente sol, montaña Y bueno, nieve, ¿por qué no? Claro Y con una sola experiencia Y con una sola promesa de valor y de servicio Que es la experiencia Club Med Que eso te lo garantizan A mí eso me gusta mucho, Roberto Sí No vas a encontrar sorpresas más agradables Mira eso No, ya Ya nos vimos Oigan, este, si vale la pena O sea, que aprovechen Ahora la venta que va a haber El próximo veinti... Cuatro de febrero O sea, sea con su tarjeta de crédito Aprovechen la venta sin interés Y si no, si vas a pie como yo ¿Verdad? Entonces, ponte a juntar Ponte a juntar este dinero O sea, es una cosa muy fácil El otro día Ayer estaba escuchando Leí más bien un artículo Sobre lo que gastamos En tonterías, hormiga Que puedes ahorrar desde veinte a cuarenta mil pesos Tranquilamente Tranquilamente Incluso a veces con el cambio Con las monedas Yo tengo mi cochinito Sí De verdad Yo tengo la de monedas de diez pesos Así lo he hecho Y el año pasado me fui de vacaciones Con lo que junté en mis cajitas de... De monedas De monedas De monedas de relojes Que fui guardando de colores De otra... De una marca belga Es que sí No, ya incluso lo que comentas Nosotros con solo... En el momento que reservas Es un mínimo porcentaje Para reservar tu bloqueo total Claro Y hasta un mes antes De la salida De tu destino Hacia el hotel Es cuando tienes que hacer el pago final Entonces no necesariamente Es tarjeta de crédito También lo puedes hacer A través de otros medios En pagos Claro Es un pago inicial Y posteriormente Hasta un mes antes Pago final También dan esa facilidad Así es Eso es muy importante Pues eso está muy bueno Este, o sea Ya nada más falta que se animen O sea, si eres de compromiso Yo ya estoy De una vez ya Ya me vi como dijiste tú Da tu lana Y aparta Y vas pagando Hasta la fecha que te vas Dos, la segunda tarjeta de crédito Y tres, la esta Esta de economía hormiga Que es ahorrar Sandra, ha sido un gusto Que hayas venido A la buena vida Y que nos hayas traído Buenas noticias Sobre las buenas vacaciones En Club Medoyen No, muchísimas gracias Por este tiempo Por esta oportunidad Por tener la oportunidad De platicar con ustedes Roberto, Liz, Liz Roberto Y bueno, los esperamos Con los brazos abiertos A ustedes Y a todas las personas Que nos están viendo En Club Med Atrévanse a vivir Esta única experiencia Liz, gracias Por traer invitadas De primer nivel A la buena vida Mi amor, gracias por el espacio Porque lo que yo quiero Más que nada Es que la gente viaje Viva y tenga experiencias Y una real experiencia De lujo Porque ya la viví Yo no hablo De lo que no he vivido Es Club Med Y se los garantizo yo Ok, pues Roberto, ya nos estamos viendo La semana que entra Y pues pásenla muy bien Y sí, váyanse de vacaciones Porque sí, vale la pena Estamos viendo Radio TV punto MX Presento Subtitulado por Jnkoil